¡Mmm! ¡Jugo de tomate! Es jugo B8. Pues parece jugo de tomate. Te digo que es jugo B8. Es jugo de 8 verduras. Esto parece jugo de tomate. Bueno, pruébalo. ¡Guau! Esto no sabe a jugo de tomate. Claro, es jugo B8, preparado con 8 diferentes verduras. Ya ves... ¡Guau! ¡Gracias!